Estadio Por primera vez y ante 10.000 personas Toni Kroos ha enfundado la camiseta blanca Y ahí con el 8 a la espalda iba a hacer estos toques Durante aproximadamente 22 minutos no paró de dar toques Luego se metió en la grada, en el bolsillo Aparte de la grada Un amigo de los más pequeños, el bonito detalle de Toni Kroos Con ese chavalín al que le daba el balón Caile chavalín La camiseta del Real Madrid Por supuesto, la consecuente ovación de la grada Era un penalti